La actriz Ana de la Reguera y el periodista Carlos Loret de Mola estuvieron en el programa de Adela Michal Lázaga, y uno de los temas a tratar fueron las elecciones y la política. Por supuesto, cuando se trata de esos temas las opiniones no suelen ser las mismas, y la actriz no vaciló al decir que Televisa ayudó a Felipe Calderón en su triunfo en las elecciones de 2006. Loret de Mola tocó la guitarra durante el programa, aunque la nota se la llevó a la declaración de Ana de la Reguera. Foto, YouTube. Dijo que Andrés Manuel López Obrador obtuvo la mayoría de votos en ese entonces, y que lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto, y la campaña que le habría hecho la televisora para que ganara. Televisa y los políticos Adela aprovechó y le preguntó, ¿y entonces, ahora Televisa tuvo que ver para que ganara en esta ocasión Andrés Manuel? No, no, ya no pudo. Ya no podía. Yo creo, esa es mi opinión. La anfitriona dijo que la opinión es muy respetable, pero el periodista no se mostró de acuerdo y dijo, mucha gente piensa así la polémica estaba servida aunque la estrella suaviza con las siguientes palabras. Es mi punto de vista responde Loret de Mola según Loret de Mola. Mientras Ana lo acusaba a Televisa de impedirle ganar la presidencia, entre los empresarios se pensaba que Televisa le había hecho la candidatura a Andrés Manuel, y Felipe Calderón también pensaba así. Loret recordó que la hora presidente electo lo llamó cachorro del imperio, y se burló de ello, mientras Ana lanzó las palabras afortunadamente está el cambio. Adela le preguntó si vivía en México, y ella le dijo que llevaba 13 años viviendo en Los Ángeles, y la interrumpió. O sea estás muy contenta desde allá, hija. Ganas en dólares.